Buenas tardes, yo soy Nicosor Zapte, pregunto un video, un buquet de flores. Primo evento, un buquet de flores. Fasame asa. Fasame asa. Bueno, me dure la mera, me arraste el mapa a esa formaza rotunda, con patrata alba. Eh, donde es? Ferbinta mia. No! Ferbinta mia! Mamá, Ferbinta. Eh, daú, la tíne 2 capa. Ok. Opa, pierdo militaro? Decaí pierdo militaro, vipe, kipe. Plesquez eu. Ok. Asso, cine bane la tíne. A, 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 a poí. A, 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 a poí, ma, nu zmi la uuuuuntele ma răşă lau. Pin si role. Si pin si role. ¡Buen! ¡Hopa! ¡Hopa! ¡Primo! ¡Cântegador! ¡Astras albina! ¡Puscaza! ¡Minunata! ¡Sí! ¡De pleno! ¡Vrei! ¡Vrei! ¡Si yo! ¡Papagal! ¡Papagal! ¡Ah! ¡Mane! ¡Un! ¡Pas! ¡Si yo! ¡Papagal! ¡Si yo! ¡Papagal! ¡I se ocupa! ¡Papagal! ¡Yo! ¡Papagal! ¡Mazambara! ¡Din păcate! ¡Yo! ¡Me am făcut e event! ¡Sus! ¡Piii! ¡Yai! 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 ¡Chi! bueno, también tenemos la montaña, la madre y 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 ¡PAPAGAL! ¡EU PUN PAPAGALU MEU ALBINA PICATA! ¡EU PUN PAPAGALU MEU ALBINA PISCATA! Ah- competition! Cu... Cu... Cinci Foate. OK. Sea veca daca... Am ped... Guard I... Eu am.. Guard o... cómo no, no, no transfer la card cu card card cómo no sé no sé un tort 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 real su mi 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 Si intreaba acolo, cum faci? Vit buget. Dozmanul meu greson. Dozmanul meu greson. Care ne-ai superat pe mine. Eh, ve, per nu loveste cu mine. Nu, nimic, bănicu. Eh, per nu verbeste. LECっ ABAN CARAMIDO, CORMIDO HAHA 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 HAIģIONIIIE My name ea ubiate bravo amaaai egin easy easy Hei vida p'suc asive ¡Va a venir a las cosas! ¡Buket de flor! ¡Mamá mía! ¡Ava que caíe! ¡E-E-E-E-E-Live ¡Tudor! ¡E-Live Tudor! Cam in pat, Nicule, no e on. Am vazut. Mili de aeru. Mili de aeru. Fasem de avache echipe. Eeeh, 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 eeeh. Tot panku, Mic Leader. Ai bina? Mergem pana mâine la Muntele Mare. Bine, mergem pana mâine. Hmm, cum vad muntele? Pfff! Pune, papadalu, micosol, sette. Deeh? Eeeh, eeeh, aaa, eeeh, 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 eeeh... para se mayor para ser para se más si ya ay ya ay lina ¡Ah! ¡Mía! ¡Para! ¡Sélo! ¡Mero! ¡Yoooh! ¡Regardelle! Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah y ya, 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 ya. Filmeeeel! Requiere filmeeeel! Ayah! Ya, tu me fais nomar para livrado. C'est un gros amo, eh? Para, para, para. Ve, com'e? Quelquêmgen! Welcomen, Cauen! Welcomen, Cauren! Eibina, aibinoula! Welcomen, entrin! Welcomen, entrin! Welcomen, entrin! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mama! ¡Namad es ¡Namad es ¡Namad es ¡Namad es ¡Namad es ¡Ya! ¡I'm Pimididen! ¡Yuuu Eden! ¡Haya ¡Hiden! ¡Humlion ¡Humlion ¡Humlion! ¡Humlion ¡Humlion! ¡Humlion! ¡Gata! ¡Van! ¡Van! ¡Nico! ¡Ya! ¡Fa, intento! si teníamos acompañado eh bueno ellos juntos hoy y como yo me voy i 好 ¿Cuánto es un pen? Eee, da. Se numece, ¿cuánto es un pen? La 8. 200 pen. 35. Un pen en clan. Asomilistra. Asomilistra. Asomilistralor. Bun, eee. Să iau mavaricul. Mâine, poate, poate, fac o laiu. Mángándesc. Vene. Asomilistra. 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 Eee, da. Cui tu môma mavaric. Hoppa. Vip. Vai bene a measca. Si, le senate le mele. Eee. 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 Eee.